Bueno, voy a seguir con la parte esta de la historia de la banda. Después se nos ocurrió formar un grupo de pandereteras y esas hermosas señoras que nos acompañan hoy han hecho posible esto y con su constancia hemos logrado que alegren con el ritmo de su pandero. Tenemos a Liz Glad y los dos enejos. Otro de los que no está presente y que quiero nombrar y agradecer es Fernando Rivadeneira. Él me dijo, tú tienes que ir a Galicia a tomar cursos. Yo como que ni lo había pensado y gracias a él fui a dar tres veces a Galicia y sobre todo con la Real Banda, la banda dio un salto importante pero con los cursos de Lugo, la banda es otra. Y bueno, es parte importante, Fernando, gracias a su apoyo. Su sobrino, también Per Junior, que vino a despecer las percusiones. Otra sorpresa que me dio mi hijo un día del padre de repente lo oigo que viene tocando el himno gallego y yo me dice, loco, ¿qué le pasa que viene tocando el himno gallego? Y escucho bien y hay una segunda voz que yo no se las había enseñado y sale con mi nuera, Isaac Camara. Voy a dejar a los niños, desde luego. Les platico la historia de los niños. Bueno, primero empezaron a Sofi, que no está presente, a Andoni, que en un año nos cautivó como el niño del tambor. No estaba tan chiquito como él, ahora ya es todo un señor, un gaitero, pero hace años nos conquistó, estaba pequeño con el niño del tambor. Después fue Alu, que nos conquistó el año antepasado. Ya tienes tres años. Me dice, Alu, me he hecho rapidísima. ¿Será porque estás acostado en la banda? Les platico de Alu. Empezaron primero Manuel y Miguel. No, Manuel, nada más tú, ¿verdad? Y entonces, como amigos, Alu y Santi, se paraban en la puerta y se quedaban la hora completa viendo. Y yo dije, no, los veo, por favor, están muy chiquitos. Y Maricarmen me dice, ¿te fijaste que ese niño mueve el pie al ritmo? Y yo dije, no, no lo quiero ni ver. Tenía cinco años, Alu. Imagínense qué responsabilidad un niño de cinco años enseñarle. Yo dije, me voy a ser tonto, no lo voy a ver. Y a la siguiente clase, parados, la hora completa. Y dije, no, pues ya no, no puedo. Y lo empecé a ver y dije, sí, te gusta, Alu, sí, que le doy unas vaquetas. A ver, Alu, mano derecha, arriba. Mano izquierda, la bolita de abajo. Y me dicen, no sé cuál es la derecha. ¿Recuerdas, Alu? Bueno, a ver, ¿con qué mano comes la sopa? ¿Con qué mano te peinas con esa mano? Entonces, la mano, el peine es la bolita de arriba. La mano, este, debajo es la otra mano. Un, un, que empieza a tocar. Y de ahí hasta ahorita. Y bueno, pues la misma. Luego José Manuel también, que es de los que contribuye. Miguel, que se unió ya después de ver todo el relajo que nos teníamos. Al principio, súper serio, ¿verdad? Mira, ya es un relajo en la clase. Pero la pasamos muy bien. Y bueno, si lo aprovechamos, está aquí, que nos están demostrando cómo toca. Nos divertimos y aprendemos. No, yo estoy dejando propósito hasta el final. Es que es un... Es especial para, algo especial para mencionar. Bueno, también quiero comentar algo que me dijo Alu. Fue en el concierto de los 60 años, que tocamos con el grupo Arroja. Me veía como un rockstar. Y se acerca Pepe y me dice, Alu, dime, dime Moisés. Y Alu todo chileado. Y el papá me lo tuvo que decir porque Alu no se atrevía. Dice que quiere ser mejor que tú. Imagínense qué honor, ¿no? Que un niño quiera ser mejor que yo. Te digo que ya eres mejor que yo, porque yo a tu edad no tocaba como tocas tú. Y te doy otro consejo y eso va para todos. Te agradezco y me enorgullece que te has fijado a mí. Te voy a decir en quién te tienes que fijar para ser mejor. Porque a lo mejor llega un momento en el que ya eres mejor que yo. Y luego, ¿qué? Tienes que ser mejor que tú mismo todos los días. Y vas a llegar, como dices vos, al infinito y más allá. Vamos a darle un giro totalmente diferente al concierto, con una canción que es un estilo que jamás hemos incursionado en él. Esta canción ya está choteadísima. Para mí es nuevo porque cada que la veía decía guácala y le cambiaba el radio. Pero la empecé a estudiar porque alguien me dijo oye, nos la tienes que enseñar, nos la tienes que enseñar. Bueno, la aprendí y la agarré justo. Tiene su complejidad, sobre todo que es algo nuevo, yo creo que enriquece a la banda. Esto es... Bueno, no les digo el nombre, ya lo van a reconocer. Bueno, no les digo el nombre, ya lo van a reconocer. Bueno, no les digo el nombre, ya lo van a reconocer. No les digo el nombre, ya lo van a reconocer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!